Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros un showcase que me hace bastante ilusión tenerlo por aquí el canal Como bien sabéis, Gohan Super Saiyan 2 ha llegado a Dragon Ball Legends en formato Ultra Y es un personaje que he estado esperando durante muchísimo tiempo Y os quiero traer muchos showcase con él Porque es un personaje que la verdad es que me motiva mucho a la hora de venir a grabar Entonces quiero reventaros el showcase con él hasta que me llegáis Alex, ya está Nos ha quedado claro que Gohan es buen personaje Entonces, amigos, hoy quiero traer un showcase que me hace mucha ilusión, ¿vale? Como bien sabéis, hay dos Gohan Super Saiyan 2 que dominaron mucho en su momento el juego Uno de ellos fue el Kamehameha, o el Father Son Kamehameha, ¿vale? Que ese lo trajimos el otro día Y hoy toca traer otro Gohan Super Saiyan 2 que también dominó durante bastante tiempo el juego Y es básicamente el Gohan Revival Es curioso porque los dos tienen un arcade como muy parecida ¿Sabéis? Tienen un arcade muy parecida Entonces me hace bastante ilusión venir a probar a los dos personajes a la vez Por ver cómo podrán llegar a rendir Además hay que tener en cuenta que este Gohan es muy probable que este 2024 pueda llegar a recibir Zenkai O este o el Gohan del futuro, uno de los dos Entonces está la cosa 50-50 Así que veremos a lo largo de 2024 quién recibirá Zenkai y quién no recibirá Zenkai Así que creo que puede ser interesante de ver Creo que puede ser muy interesante de ver este vídeo Así que, bueno, los segmentos son los mismos de ayer que le he puesto al Gohan Super Saiyan 2 Ultra Por si acaso os interesa Porque el vídeo de hoy va a ser con la Pan y con el Gohan Super Saiyan 2 ¿Vale? Los tres de abajo es en el caso de que haya, pues, un Proud o una segunda batalla O quiera jugar o lo que sea Pues, bueno, mira Tengo ahí un equipito ahí decente para poder rendir Y alguna tercera partida pues ya veremos a ver qué pasa Así que no tiene más, tíos Vamos para allá Vamos a ver cómo rendirá el Gohan Super Saiyan 2 Revival Actualmente junto al nuevo Ultra que ha llegado a Dragon Ball Legends Muy bien, amigos Equipo de... Androides con Jiren ¿Vale a decirlo? Bueno, lo que sea Vamos a intentar jugar Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Y sobre todo vamos a intentar transformar ese Gohan Super Saiyan 2 lo antes posible ¿Vale? Así que Cuanto antes pulsemos esa main, mejor que mejor ¿Ok? Vamos a ir con todo Y hay que aprovechar ahora que tenemos buenas cartas físicas, ¿no? Demasiadas cartas Demasiadas cartas verdes ahora mismo Bueno Vamos con esto Y azul de primeras Perfecto Cambiamos a este Voy a hacerle el tapeíto y me voy para atrás ¿Vale? Jolín Da igual Metemos a la pan ya, ¿eh? Básicamente para quitar un poquitín de aquí Y salir Bien De esta defensa, ¿no? O de este Contragolpeo por parte del rival Un poquito porque carga bastante bien el Gauch Vamos a este Vale Main Bueno, main con verde, ¿no? ¿No yo? Ojo Espérate, ¿eh? Igual a lo mejor Tío Pero me interesaría mucho, chavales Ya No por nada Que me eliminasen rapidito Al Al Super Saiyan 2 Revival ¿Sabéis? Me interesaría muchísimo Entonces No sé yo si el rival estará capacitado para hacer esto bien, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver Metemos a la pan Y de la pan nos vamos al Super Saiyan 2 ¿Ok? Básicamente para ganar Ki, ¿eh? No por otra cosa, chavales A ver si me lo eliminan Que queda en la mitad de la partida, tíos Va, que me lo eliminen, tíos Es que Tengo que dejar que me lo eliminen porque No Me rompen todas las cartas Es que He perdido ya media partida, chavales Y necesito que el Gohan reviva No hay más Necesito que el Gohan reviva para hacer daño con él Porque es que si no No hay daño con este Gohan Vale Perfecto Así Porque también queremos ver, ¿no? El potencial de De este Super Saiyan 2 Y ver que también puede llegar a hacerlo, ¿no? No nos vale tenerlo solo como defensa Queremos también ver, ¿no? El El potencial ofensivo que pueda llegar a tener este personaje, ¿no? Toma Uf, casi one shot, ¿eh? Toma Perfecto Vamos con El Strike Porque no creo que meta Jiren Muy bien, ahí Venga, va, 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 va Full presión, full presión Ay, bien ahí Bueno, metimos a la pan de todas formas, ¿eh? Vamos a meter a la pan Vale Me hace el fein No me importa Pero lo que sea Hay que hacerlo rápido, chavales Que solo quedan 20 segundos Es que tengo miedo que me ganen por Por daño ¿Sabéis? Tengo miedo que me ganen por daño Entonces Esto es un temor Serio que Que tengo ahora mismo, ¿sabéis? Vamos con esto F ahí, tío Vamos a este Vale Vale, bueno A ver No me va a matar Así que verá que esto es Acumulo de daño Tengo miedo que me ganen por daño, tío Porque es una partida que la tenemos Pues prácticamente ganada, ¿no? Vale Venga, va, Jiren, Jiren Hay que acabar con ese Jiren ya de una vez, tíos Vale Va, 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 tíos Venga No me va a dar tiempo Ah, uf, menos mal Estaba cagadísimo por el daño, tíos Muy cagado por el daño Pero bien, bien Vamos Muy bien, amigos Siguiente combate Bestia Ultra Instinto Y el Pei Kuhan Eh, vale Vamos a ver, ¿no? Cuidito con el Ultra Instinto Por favor ¿Vale? Porque el Ultra Instinto es one shot Segurísimo Al Revival Si me lo acaba cazando Entonces Por favor Intentemos jugar esto De la mejor forma posible Voy a atacar full of Full Full de esto Full, 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 full Y le quito Gauss Y así a que no me quede tantos problemas El pesadete este ¿Vale? Letemos a esta Ya No me va a matar Tranquilos que no me mata ¿Vale? Tranquilos que no me va a matar Entonces Ya le hemos quitado El tema de la opresión Al Ultra Instinto Entonces A quitarle ya el tema De la opresión al Ultra Instinto Salimos muy beneficiados Porque ya el Gohan Super Saiyan 2 Revival No va a perecer rápido ¿Sabéis? Una carrilerita por parte de este También te digo Vale Bien Seamos listos ¿Vale? Intentaremos esquivar Y cambiaremos al A este Perfecto Vamos Main Chill Y carta azul A tomar por saco Me da igual todo ¿Vale? Pulsaremos la verde con este No pasa nada Básicamente para Acortar sustituciones rápidas Ahora mismo Y de aquí metemos a la Pan Y de la Pan Vamos con la Main Y volveremos con lo mismo ¿Vale? Porque no me rompa la verde ¿Eh? Ah Perfecto El Cazul Madre mía Tú El Gohan Super Saiyan 2 Revival Está ready ya Para cualquier Rising Y cualquier cosa extraña Está ya ready Así que estoy tranquilísimo Yo ahora mismo ¿Vale? Mete, mete, mete Mételo el restinto Porfa Mételo, mételo Y que yo Yo lo que estoy buscando Es eso O sea Yo es que lo que estoy buscando Que ahora mismo me elimines A este ya Para básicamente Meterlo en partida Y que empiece ya A destacar Y hacer cuanto más daño posible ¿No? ¿Vale? Le ponemos a gastar La Ultimate Skill Ahí está Pan Tampoco vamos a ser tan tontos Tampoco lo voy a arriesgar Por arriesgar Que aún tengo un minuto de partida Tengo bastante tiempo Para hacer muchas cosas Pero tampoco voy a ser tan tonto ¿Sabéis? Lo que sí que voy a hacer Va a ser gastar una verde Para cortar sustituciones Y quitarle algo de aquí al rival Y ya está ¿Sabéis? No voy a atacar No voy a atacar Por mucho que me acerque Simplemente es para Para hacerle Poner Un poquitín más nervioso Ahí al rival Y ya está ¿Sabéis? Vamos con este Perfecto Ey, pues voy a probar Con el Gohan Super Sendo A ver el daño que hacemos No creo que mucho Porque al fin y al cabo Tenemos que revivir ¿No? Para poder ser más fuertes Pero Ey Tampoco está mal ¿No? Toma el azul ¡Wow! Eso sí que ha sido Buen daño eso ¿Eh? ¡Ostras! Eso sí que ha sido Un buen daño ¿Eh? No nos vamos a engañar Eso sí que ha estado bien Vale, tenemos otra carta verde Que la gastaremos ahora ¿No? ¿Ya dentro? Ostras, lo malo es que Esto es opresión ¿No ahora mismo? ¿O qué? Hostia, esto es opresión Tiene que haber gastado La primera, ¿eh? Ay Falta tanto tiempo aguantando Al Gohan Super Sendo Para básicamente Hacer el El LF Tíos Y al final Nanay, nanay, ¿eh? Quería hacer el LF Con el Super Sendo ¿Vale? No os voy a engañar Era 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 mi intención Hacer el LF Con el Super Sendo Para básicamente Enseñaros, ¿no? El potencial ofensivo El personaje ahora mismo Pero Bueno No nos han dejado A la siguiente Muy bien, amigos Equipo de linaje de Vegetta O de Hybrid Saiyans Como queráis verlo Yo creo que más linaje de Vegetta, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo se nos Va a dar esta partida Tenemos aquí un personaje Algún personaje muy complicado Como puede llegar a ser el Ultra Instinto O algo por el estilo, ¿no? Así que en cierto modo Pueden estar tranquilos Con el tema del Gohan Super Sendo Sobre todo Pero bueno Lleva dos zombies al rival Así que Por si acaso No nos confiemos, ¿ok? Vamos con el azul de primeras Haremos el counter Uh, buen daño ahí, ¿eh? Ostras, aquí sí que me puede crear problemas esto Esto sí que me puede crear problemas Así que cuidado Vale Vuelvo a subir contadores Muy bien Venga Aunque ha recuperado la Evanescencia 100% Pero bueno Como va a cambiar a la Bra Estoy tranquilo Porque la carta verde va a entrar 100% Vale Metemos a esta Y voy a cambiar a este A ver qué pasa Uy, bien jugado ahí, tío Quería cambiar otra vez con la verde Por ver si se movía algún ladito O algo Al ver que yo podía llegar a hacer algún drop Pero bueno Este Vale Este trunce sería importante Que no nos matas al Gohan, ¿no? Porque nos quita recuperación de vida Y como nos quita recuperación de vida Al Gohan Super Saiyan 2 Pues ya literalmente el personaje Cuando reviva ya no vale para nada, ¿no? Con la poca vida que tiene ¿Sabéis? Entonces lo mejor será Que vayamos con un poquitín de cuidado Pero Bueno, vamos con la verde Me va a quitar bastante aquí Porque creo que la primera vez que pegamos Se la habrá, ¿no? ¿O qué? Bueno, no sé Vamos con la pan Y de la pan al Gohan Super Saiyan 2 Y a raíz de ahí Pulsamos la main Recuperamos vida a los aliados Y bueno Intentaremos acabar Lo antes posible Con alguien, ¿no? Voy a hacer el tropeito Tarta verde Muy bien Ah, Jeff ahí Vale Si me vas a eliminar Combra al Gohan Super Saiyan 2 Te lo permito Si me vas a cambiar al Trunks Entonces no te lo permito, ¿eh? A mí me da igual Si me lo eliminas a este De verdad Me da igual, ¿eh? Puedes hacerlo Es que te estoy dejando Te estoy dejando Es que no quiero que me mire Con Super Saiyan 2 Trunks Porque es que si no me va a quitar Recuperación de mí Entonces eso a mí sí que no me interesa ¿Sabéis? Pero si me lo vas a eliminar a Sinto Sí, a mí no me importa De verdad, ¿eh? Rising Bien jugado Muy bien jugado ahí, ¿eh? Muy bien jugado ahí, compañero Lo has hecho muy bien ahí, la verdad Cambiaste rápido Al otro Trunks Zenkai Por miedo A que con el Rising Podría haber eliminado a alguien Acertándolo, ¿no? Porque tengo el mata zombies activo Voy con Rising Está bien jugado lo que has hecho ahí, la verdad Está muy bien jugado Cuando un rival hace una buena jugada Se tiene que decir Y el rival lo hizo bien Con ese segundo cambio al Trunks Lo hizo muy bien ahí Ojo con el desmayo, ¿eh? Que esto puede venir con un Rising, amigos Bien jugado ahí Veamos a este Básicamente porque la Pan ya Ya veía más o menos que iba a perder Ya veía más o menos que iba a perder Uy, es esto Pulsar a ver de aquí Le strike aquí Esto es una liada, tíos Está jugando decentemente bien el rival, ¿eh? Pero bueno Nosotros Vamos a ir con todo A por todo Vamos a este Y de aquí nos vamos a la carta azul A ver el daño que hacemos Me trae al Trunks, obviamente Pero bueno A ver el daño No está mal, ¿eh? Jolín, teniendo en cuenta que el Gohan este no tiene Zenkai No tiene Platino No tiene nada Y tal Yo creo que está bastante, bastante bien el daño Voy a perder a la Pan Bueno, no Vamos a perder mejor a esto Ostras, me quedan solo 7 segundos de partida, ¿eh? No sé si voy a ganar en cuanto a daño, tíos Me da miedo perder Por daño, tíos Si soy sincero, ¿eh? Me da miedo perder por daño Es que creo que voy a perder por daño Porque es que Claro, 120 segundos no da para nada En verdad, ¿sabéis? ¿Sabéis? Es que 120 segundos No da para nada Para hacer un Showcase de ese estilo Es que Creo que me rentaría bastante más Grabar esto en el cofre, ¿no? Porque es que Lo más normal es que pierda por daño ¿No? Que perderé por daño, 100% ¿Veis? Pierdo por 2 millones de daño Ahora cuando Nosotros ya habíamos empezado ¿Sabes? A jugar Es que Ay, se pierde mucho tiempo Bueno, quizás en el cofre A lo mejor me rentaría más Grabar este tipo de partidas, ¿no? Porque Tengo que esperar a que el Gohan reviva Cargar un poquitín de daño Dejar que la Pan muera Empezar a stackear daño ahí Entonces a raíz de ahí Nosotros Podríamos hacer un buen Showcase Con el Super Saiyan 2 Revival ¿Entendéis? Pero es que ahora mismo Creo que me rentaría más en el cofre Porque las partidas son más largas Básicamente No por otra cosa, ¿eh? Muy bien, amigos Nuevo equipo Equipo Más enfocado a la energía O sea, la Pan soportando Dos personajes tipo energía Puede ser bastante interesante de ver, ¿eh? Por parte del rival Es lo que os comento, ¿no? Lo que os comento en la partida anterior Creo que las partidas son muy cortas En los Pride No me gusta grabar Showcase en los Pride Si soy sincero, la verdad No me voy a engañar No me gusta mucho grabar los Showcase en los Pride Porque creo que las partidas Se hacen extremadamente rápidas Entonces No da tiempo Que yo os pueda enseñar El verdadero potencial De un personaje ¿Sabéis? Entonces Es algo que no me gusta Yo prefiero grabar Ante los Showcase En el cofre Porque es como Siempre se ha grabado Todo, ¿no? Y poder enseñaros más Acerca de un personaje Pero Bueno Vamos a pulsar la Main Recompramos algo de vida Al Super Saiyan 2 Ultra Pulsamos una verde por aquí Vamos a ver a un ladito Tranquilos Venga Pulsamos otra Main Verde y azul Vamos Perfecto Y azul Bueno, ni eso Tampoco me hizo falta el azul Así que guay A ver si voy a lanzar Alguna carta física Al rival Me vendría muy bien ¿Qué queréis que os diga? Me vendría muy bien Y si no Pues mira Fuera de aquí Madre mía Vale Esta definitivamente Si casi lo rápida La partida No como la anterior Pero es que lo que os comento De este equipo El problema es ese Que el Super Saiyan de Riva Necesita muchas cosas Para que pueda entrar en partida Y empezar a repartir Puñetazos a todos Entonces claro Si me hacen muy cortes Estas partidas Muy bien amigos Pues para despedir Doble support Para el Gohan Bestia Yo creo que esto Lo vamos a sacar Fácilmente Voy incluso A intentar hacer el LF Con el Gohan Super Saiyan 2 ¿Vale? Que lo llevo intentando Durante todo el showcase Y bueno Los rivales Entre que no me dejan O que se me acaba el tiempo Se me hace muy difícil ¿No? Pero bueno Lo vamos a intentar amigos Vamos a pelear Hacerlo de la mejor forma posible ¿Vale? Y nada tío Simplemente pues Le salgo un poquitín de suerte ¿No? Para que esto lo pueda hacer ¿Vale? Simplemente lo que quiero Ahora mismo compañero Es pulsar la main del Gohan Y luego ya A raíz de ella Haz lo que te dé la gana conmigo ¿Vale? Verde Main Y ya está Es que incluso Voy a dejar que me eliminen al Gohan ¿Sabéis? Elimínamelo tío Haz lo que quieras con él ¿Sabes? Elimínalo Pum, pum, pum Que me eliminé cuánto antes posible ¿Sabéis? Pumba ¡Uy no! Me equivoqué ¡Uy qué malo soy! ¡Uy! 58 Bueno Ya reviviró Gohan Fin ¿Vale? Ya reviviró Gohan Eh, vale Ya ha revivido Gohan Ok Venga, ya está Fuera Olvidémonos De lo que hemos visto ahí ¿Vale? No sé si el rival lo hizo a propósito No sé El porqué de las cosas Pero A veces es mejor no saberlo ¿Sabéis? Counter Perfecto Vamos con la panchita ¿Vale? Solamente me pulsa el azul ¿No? ¿O qué? Y si me pulsa el azul ¿No? Pues mira Pues esto me parece también bien Quiero hacer el EF Que lo Gohan Super Saiyan 2 ¿Vale? El moradito Bueno, ahora es cuando lo voy a intentar hacer Y luego pues el rival se dirá De la partida O cualquier cosa ¿No? Pero bueno Eh... Vamos a ver Ahora Él lo que tendría que hacer Sería cambiar a la pan ¿Y le habrá tiempo a cambiar a la pan? ¿O no? Yo voy a atacar rapidito ¿Veis? Pues lo dije No, ahí se va de la partida ¡No puede ser! Bueno amigos Un showcase de Kered y no poder ¿No? He intentado en varias ocasiones Hacer el EF El Gohan Super Saiyan 2 Básicamente porque Es un personaje que hace tiempo Que no lo vemos aquí en el canal Y me apetecía pues simplemente pues Pues darle un poquitín ¿No? De reconocimiento al personaje ¿No? Por el tema de De que hace tiempo que no lo probamos Y tal ¿Sabéis? Pero bueno El... El único problema que le veo ahora mismo Al... A lo que hemos hecho en el día de hoy Es el tema del tiempo ¿No? Porque noto que para que Pueda llegar a sacarle jugo a este equipo Necesito un poquito más de 120 segundos Necesito esos 180 segundos Porque con una batalla del cofre del tesoro Probablemente me daría tiempo ¿No? Hacer todo lo que quiero Jugar más tranquilamente Y más calmado que es lo que exige este equipo ¿No? O sea tener tiempo de pulsar la main de Pan Tener tiempo de pulsar Poder pulsar la main del... Del Gohan Pur Poder ir eliminando algún que otro personaje Con el Gohan Super Saiyan 2 Ultra ¿Sabéis? Entonces con lo que va pasando A lo largo de la partida Me da tiempo a poder Plantear la partida Y dejarla ready Para que ese Gohan venga Y asegure el EF ¿Entendéis? Pero con solo 120 segundos Es que no da tiempo a nada Porque entre que yo tengo un combo Tú me haces otro combo Y yo pulso una main Que no me dejes pulsar otra main Que esto y otro y tal Y he sacado la partida Que 60 segundos son 60 segundos Se nota mucho chavales Aunque no lo parezca Se nota mucho Es un minuto más Tienes una tercera parte de la partida ¿Sabéis? Entonces Es lo que hay ¿No? Incluso Ya había partidas Donde En el PSVP anterior ¿No? Se acababan por tiempo Imagínate ahora Con 60 segundos menos ¿No? Aún es todo más frenético ¿No? Entonces Showcase así Son muy difíciles de hacer Básicamente porque Te falta tiempo Para poder hacer lo que tú quieres ¿No? Pero bueno Por lo general La Pan soporta muy bien Al Gohan Super Saiyan 2 Eso creo que es Bastante obvio de ver ¿No? Al Ultra Y que el Pur La verdad es que En ocasiones Cuando hemos podido revivir Hemos podido pegar un poquitín Cuando está revivido El personaje no pega mal ¿Eh? El personaje no hace poco daño Y no tiene platino ni Zenkai O sea el personaje Está de base Igual que el día que llegó En el tercer aniversario Hace ya Eh Tres años ¿No? O sea Sigue estando igual Entonces Habla muy bien De que el Gohan Super Saiyan 2 Rival es un personaje Con mucho potencial En el caso de que Vayan a dar algún platino O algún Zenkai Tiene mucho potencial De ser un personaje Totalmente top En el juego ¿No? Creo que un personaje Que puede llegar a ser Mucho más relevante De lo que ha sido Bardock Zenkai LF O el Jiren Jiren Zenkai LF O el Vegetta Mono ¿No? El Gohan Super Saiyan 4 No lo sé Porque ya es un personaje Muy top Por como ha quedado Pero esos tres anteriores O sea Voy a tocar con el Gohan Que puede ser un personaje Súper interesante ¿No? De ver El día que reciba Zenkai O Platino ¿No? Pero bueno Me espero que os haya gustado El vídeo amigos Que lo hayáis pasado Bien conmigo En el día de hoy Y nos veremos ya amigos Por aquí En un vídeo de la gola Les tengo en mente Traer dos showcases más Con el Gohan Ultra En equipos diferentes Que iréis viendo poco a poco Y nada más tíos Hasta la próxima Chau chau